Yo tengo una novia linda, para mí es de lo mejor Pero quiero resmorrarlo hasta para el reggaetón Yo me siento muy contento, me gusta su lado estar Cuando vamos a una fiesta no se cansa de bailar Le dicen que es acojita, eso no me importa a mí De ella estoy enamorado desde que la conocí La coja, la coja, la coja, su novio soy La coja, la coja, la coja entre la coja mejor La coja, la coja, la coja, su novio soy La coja, la coja, la coja entre la coja mejor Y cuando nos enojamos y ella se quiere marchar Como camina despacio siempre la puedo alcanzar Le dicen que es acojita, eso no me importa a mí De ella estoy enamorado desde que la conocí No me importa lo que digan, pues yo a ti te quiero así No dicen que es acojita, eso no me importa a mí La coja, la coja, la coja, la coja, su novio soy La coja, la coja, la coja, la coja entre la coja mejor La coja, la coja, la coja, su novio soy La coja, la coja, la coja entre la coja mejor La coja, la coja, la coja, su novio soy La coja, la coja, la coja entre más coja mejor La coja, la coja, la coja, su novio soy La coja, la coja, la coja entre más coja mejor Y entre más coja, mejor